Enseñanos el truco ¿Cuál truco? Ese de la varilla, ¿para qué es esa varillita? Pues para que no se craquee aquí Para prevenir las grietas Para prevenir las grietas Eso se pone ya En la parte de abajo pues tiene toda su varilla Pero esas son adicionales, miren, se pueden en esa parte Porque el concreto tiene la tendencia a grietarse en las esquinas Y para eso está poniendo Arturo aquí las varillas En todas las esquinas Y aquí ya están removiendo las maderas también ¿Cuál es el truco para remover las maderas Arturo? Para engrasarlas ¿No las engrasaron? Sí Ahí sí, y le dan hacia arriba Hacia arriba porque no se lleve nada Se tiene que, tienen que jalar hacia arriba Porque si la, si le jalan hacia el frente Se puede despegar el concreto Y ya de esa forma pues facilita el trabajo, ¿verdad Arturo? Y este es el lado de la izquierda amigos Como les había dicho Todo lo que es la cara Todo lo que es la cara aquí de esta, de esta loza de concreto Le vamos a darle acabado Porque está un poco alto Aquí vamos a poner plantas y todo Pero le damos el acabado Porque va a estar expuesto Queremos ver algo bonito Algo acabado ¿Cuántos tiene?